Mucha atención, el ejército dio captura en las últimas horas del segundo al mando de Álex Gavilán, lo mismo que a uno de sus escoltas. Así lo reveló el comandante de la decimaprimera brigada, quien confirmó que en los operativos se incautaron armas. Día 7 de febrero del 2012, dentro del marco de las operaciones conjuntas y coordinadas que estamos desarrollando, la Fuerza Pública, la Policía Nacional, el Ejército, la Armada, con un apoyo muy importante de la Fuerza Aérea, quien también participó, se realizó una operación que buscaba la captura del cabecilla de la banda criminal Urabá en Córdoba, Roberto Vargas Gutiérrez, alias Gavilán. En el desarrollo de esta operación, desafortunadamente, pues el objetivo principal no fue posible su captura, pero logramos la captura de Abel Armando Hoyos Álvarez y Elquina Alonso Chamorro Arteaga, a quienes se les incautó una pistola, 82 cartuchos, tres radios de comunicaciones, material de inteligencia, una motocicleta de alto cilindraje, celulares, BlackBerry y documentos que son útiles para continuar las investigaciones y las labores de inteligencia para continuar con posteriores operaciones conjuntas y coordinadas dentro del marco de este plan. El militar enfatizó la importancia de la captura para las autoridades que adelantan varias investigaciones. Utilización ilícita de medios de comunicación y transmisión y recepción y además de la receptación ilegal producto de la motocicleta. Estos individuos estaban en el sitio donde estaba alias Gavilán y su estructura de seguridad y las operaciones están siendo, continúan. Argumentó que está en las investigaciones para establecer la jerarquía de los dos individuos y la estructura de alias Gavilán. Yo realmente no le puedo decir a usted ahorita, realmente mentiría si le dijera que tengo alguna referencia de la importancia especialmente de uno de los capturados. Estamos en este momento trabajando con la Policía Nacional, las unidades de investigación de la Policía y del CTI para lograr establecer la importancia de este andillo y una vez tengamos plenamente identificado, eso se lo estaremos comunicando a ustedes. Las operaciones donde se capturaron estos dos individuos se realizó en la vereda Loma Verde, jurisdicción del municipio de Montería. El general Leonardo Pinto, comandante de la Brigada 11, entregó detalles sobre la incautación de una poderosa caleta de armas de propiedad al parecer de la banda criminal Los Urabeños. Sí señor, en el día de hoy acá, allá en el batallón rifles, se incautó también una caleta importante de resaltar. En esa caleta hay seis subametralladoras, seis fusiles, en suma granadas de diferentes calibres, aproximadamente unas 200, 300 granadas. Hay unos RPG, o sea, unos antitanques, unos, además de municiones, además de 250 proveedores para fusil. Según el comandante de la Brigada 11, el armamento incautado venía procedente de diferentes países del mundo e iban para la banda criminal Los Urabeños. Esa información no la suministraron, fue incautada en el municipio, en el corregimiento, área rural del corregimiento de Piamonte, municipio de Cáceres, área de influencia de la banda criminal Urabeños, de un cabecilla que ingresó hace poco al área, estaba preso y regresó a delinquir, alias Don Leo. Las declaraciones fueron entregadas por el militar al término de una rueda de prensa. El coronel Jaime Ávila, comandante de la policía en Córdoba, revela el número de capturas que hasta hoy han realizado a miembros de las bandas criminales, entre ellos alias Mampano, peligroso antisocial que era buscado por las autoridades. Según el balance entregado por el comandante de la policía en esta sección del país, la captura de alias Puto aumentó el número de individuos puestos a órdenes de las autoridades competentes. Queremos informar a la opinión pública también la captura el día de ayer del sujeto alias Puto, integrante de la banda criminal de Urabá. Este sujeto delinquía en Montelíbano, sector de Ayapel, La Partada, tiene varias órdenes de captura por extorsión, intimidación a la población, tráfico y porte de armas. Este sujeto hacía como cabecilla de esta banda delictiva, fue capturado gracias a la información de la ciudadanía, de un seguimiento oportuno que estaba realizando la policía y el ejército de Colombia y fue neutralizado inmediatamente. También a las horas de la mañana tuvimos la captura, está en ese proceso de judicialización del sujeto alias Chilapo, también integrante de esta misma estructura criminal, en un trabajo conjunto entre policía y ejército, también en ese mismo municipio. Por estas capturas, la policía entregará una millonaria recompensa a los informantes en próximos días. La ciudad de Montería sigue siendo un epicentro y zona de refugio de familias desplazadas, que huyen de la violencia que se presenta en diferentes partes del país. Según el coordinador de la oficina de desplazados en la ciudad, durante los últimos días, se ha incrementado en esta ciudad la inscripción de familias desplazadas al programa de ley de víctimas y restitución de tierras. Estamos hablando, según la ley de víctimas del 85 para acá, que no habían tenido la oportunidad de haberse inscrito en el programa para víctimas y ahora con la nueva ley de víctimas, que es bastante atractivo para las personas desplazadas, porque además de eso va a ser una indemnización y las personas entonces se están inscribiendo. Precisamente en el momento hay más de 300 personas inscritas, ya estamos inscritos hasta el mes de marzo. Reveló los pasos a seguir para verificar quiénes son las familias desplazadas y evitar que personas inescrupulosas se vinculen al programa como desplazados. Simplemente uno tiene que tener en cuenta la buena fe de la persona, como lo dice la ley. Ya Acción Social, que es la que valora en el momento cuando ya llega la información, a través de todas las fuentes de verificación, como registraduría, los colegios, la salud, los puestos de salud, el CIDBEN, o sea, a eso cruzan bases de datos y hay mucha información que determina que realmente la persona vivió en la zona y también con la policía y los informes que tiene la DIJIN, esas cosas de los eventos violentos que se han realizado en estas diferentes veredas en todo el departamento de Córdoba y de la parte de Colombia. Finalmente reveló las estadísticas de desplazados que maneja en su oficina de Montería. El 2011 cerró con 47.700 y algo personas. De todas maneras, se incrementó con respecto a la urgencia, se incrementó con respecto al 2010 y esperamos, así como inicia el 2012, que este año bajemos esa cifra porque si así como inicia se va a mantener el año, yo creo que va bajito. O sea, en estos momentos son muy escasas las personas que recién desplazadas están llegando a Montería. Las declaraciones fueron entregadas por el funcionario al término de una reunión con el alcalde. El secretario de Gobierno de Montería reveló que con la fuerza pública fueron sacadas las familias que están ubicadas en el albergue Villa Laura, las cuales, según el funcionario, se hacían pasar por desplazados moradores del cerro. En forma categórica, el secretario de Gobierno de Montería manifestó que personas inescrupulosas que venían ocupando el albergue Madre Laura fueron desalojadas por ocupar lugares que no les correspondían. Algunas personas que se encuentran ahí hace más de un año están hospedando a personas que no tienen por qué estar en el albergue. Ayer procedimos a desalojarlos por medio de la inspectora segunda y de la policía. Te comento que ahí se encuentran nueve familias que tienen lotes asignados en Villa Laura, pero que hace más de un año no han querido desocupar el albergue. Enfatizó que se estudian reglas y caminos jurídicos para aplicar, en este caso, tan bochornoso. Ya estamos buscando la forma jurídica de retirar el albergue, pero mientras tanto estas familias han tomado atribuciones que no les corresponden. Están hospedando a familiares allí. Nos encontramos con esas sorpresas en el día de ayer, pero ya afortunadamente fueron desalojados del albergue. Dijo que la fuerza pública quedó encargada de impedir nuevamente la entrada de estas personas al albergue Madre Laura. Ya se hizo el censo, un nuevo censo a las personas, se les pasó a la policía, se les pidió que hicieran visitas periódicas y miraran si las personas que se encuentran en estas zonas que en realidad deben estar hoy. Las declaraciones fueron entregadas por el secretario al término de la visita al lugar. Córdoba inició a través de las Secretarías de Hacienda una campaña para rebajar los impuestos de rodamiento. Así lo revela la funcionaria quien entregó las fechas en las que se inicia la novedosa campaña. Y queremos especialmente invitar a la comunidad para que se acerquen al punto de liquidación del impuesto de vehículos automotores que queda ubicado en el Centro Comercial Subicentro y se hagan acreedores, aprovechen los descuentos que tenemos del 15% hasta el 29 de febrero, del 10% hasta el 30 de abril y del 5% hasta el 29 de junio de este año. Igualmente hizo énfasis en el tema de otros descuentos y estrategias utilizadas para facilitar y dar oportunidad a los contribuyentes de que se pongan al día con los impuestos. No es una amnistía, es un descuento para el año grabable 2012. Las personas que se encuentran en Mora pueden acercarse también pagando sus intereses moratorios. Les ofrecemos la opción de un acuerdo de pago para efectos de que se pongan al día y una vez se pongan al día tienen acceso a los descuentos que estamos ofreciendo, que básicamente van en esas tarifas hasta el mes de junio de este año. Y explicó lo que ocurrirá pasada la fecha de los descuentos y oportunidades de pago. Después de esa fecha no van descuentos porque el puesto debe pagarse sin moratoria hasta el 29 de junio de este año y posteriormente ya los contribuyentes serán acreedores de la moratoria. Entonces por eso los invitamos para que aprovechen estos descuentos y para que paguen sus impuestos cumplidamente y generemos ingresos para el departamento. La funcionaria espera que todos los cordobeses se acojan a estas importantes oportunidades de pago. Orlando Benítez Mora censuró la actuación de la Procuraduría, la Contraloría y demás entes quienes tienen olvidado la construcción del puente del río Sinú a la altura de Valencia. El diputado Orlando Benítez Mora, oriundo del municipio de Valencia, celebró con agrado el interés del secretario de Infraestructura Departamental, quien se mostró interesado en el tema del puente sobre el río Sinú en el municipio de Valencia. Para mí es motivo de agrado que el secretario actual esté adelantando las gestiones pertinentes toda vez que no se puede permitir que recursos asignados y que una obra ya en proceso de ejecución no se lleve a feliz término. De hecho, la senadora Arlet en el Congreso de la República también hizo lo pertinente con el Ministerio de Transporte, denunció públicamente y realizó un debate en el Congreso donde se llegó como a conclusión que nuevamente se le iba a dar la asignación presupuestal para culminar esta obra. Criticó la actuación de los entes de control del Estado, quienes le han volteado la espalda al tema. Es que los organismos de control, y hablo específicamente de la Contraloría General de la República, toda vez que son recursos de la Nación, le ha faltado sentar una posición al respecto y decirnos por qué razones los cronogramas de actividades no se han adelantado acorde a lo que está planificado, por qué razón no se ha hecho efectivo una póliza de cumplimiento si dentro de los requisitos contractuales allí debe estar, por qué razón el contratista no ha cumplido si se supone, en teoría, que una persona cuando adquiere la responsabilidad de ejecutar una obra debe tener la capacidad técnica, física y financiera para culminarla. Asegura que los entes de control regionales también tienen culpa de este abandono. Yo creo que aquí nos ha faltado a los organismos de control, vuelvo y repito, nosotros como Asamblea Departamental, y en su momento así lo hice, nuestra responsabilidad llega para dar a conocer las problemáticas como lo realizamos en la Asamblea Departamental y esperamos que la obra, que es lo más importante, se culmine, pero que segundo, también los responsables, presuntamente por la irresponsabilidad aquí, vale la pena señalarlo, aparezcan en este sentido. Sin embargo, manifestó que estará atento a lo que pueda presentarse en cuanto al Puente de Valencia.